Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dino Spain y os traigo otro capítulo de Les Poré. Como veis ya estamos en la fase industrial de RTS, esta es la ciudad. Recordáis que de otros capítulos, pues, vinimos aquí a coger comida y aquí tenemos un pueblecito que exterminamos. Por aquí tenemos otro pueblecito que exterminamos, que algo queda. Y bueno, pues ahora ya se trata de la época industrial, pues, ir construyendo tanques y vehículos. Que de hecho aquí tengo mi tanque, chulo, a ver si lo puedo editar, lo puedo editar de alguna forma, que no recuerdo como era. Pero yo sí sé que esto se podía editar, tiritiri, tiritiri, no mis colecciones, no. Se podía editar, vale. Cintiplanes, efectivamente. Aquí tengo mi vehículo, que he diseñado con todo el cariño, un tanque. Que bueno, de momento, no sé si luego tiene más piezas o no, está un poco equilibrado en el tema de vida, de ataque y de evaluación un poco pasado. Pero bueno, es un semi-oruga. Y supongo que al principio lo que quiero es llegar pronto a conquistar Luen. La verdad es que no sé muy bien cómo va esto y lo voy a ir aprendiendo por el camino. Esto de pintar, bueno, pintar, le podría poner un... Le vamos a dejar como está. No vamos a entretenernos en estas cosas. Vale, pues esto lo dejamos así. Y la primera misión que tenemos es ir conquistando geysers. Que tenemos por aquí alguno. Ah, bueno, esto ya lo tenemos correcto. Tenemos aquí un geyser que hay que ir pillando para empezar a coger puntos. O por lo menos es la misión que tenemos, así que le vamos a dar el play. El play, 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 play. Ya no sé dónde he parado. ¿He parado? ¿Aquí? No, aquí tampoco. Aquí, por ahí. Y bueno, pues... Puedo construir otro vehículo. O se supone que quizá pueda luego ampliar el... La ciudad. Bueno, de momento tengo... Esto lleva por dinero, pide mil. Tengo diez mil. Bueno, voy a pedir otro. In the fleet. Vale. Ya he reclamado el primer punto. Ahí está. Yo que no sé cómo se amplía aquí la ciudad. Sé que tiene que poder ampliar de alguna forma. Coelgro de mar. No sé muy bien, pero en fin. Una diseña a una ciudad. Ta, 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 ta. Pues se supone que puedo diseñar otro. Me interesa. Ta, ta, ta. Casitas. Ah, aquí es donde... Bueno, ya he puesto las casas por defecto. Ah, torretas. Que puedo ir poniendo torretas. Factorías. Entretenimiento. Y vivienda. Bueno, pues... De momento... Según estas estadísticas... Están todos contentos. Lo que requieren un poco es... Eh... El... ¿Qué es los ingresos? No. Aquí me dice... Joder, es que chiquitines esto, la verdad. Aquí creo que es entretenimiento o algo así. No estoy muy seguro. Bueno, me he empezado a construir aquí cosas. Eh... Casas. Que creo que no tienen casas. Oh Dios, 1.600. Madre. Entretenimiento. Factoría. O esto que hace. Bueno, de momento le vamos a poner... Casas. Que es posiblemente... Lo primero que necesiten. Así que ya está puesta la casa. A ver si se ponen más contentillos. Y bueno, pues no puedo construir nada más. Arbolitos. Arbolitos. ¿Puedo construir arbolitos? Que bonito. Arbolitos de tentáculos y cosas. Bueno, pues... ¿Esto cuánto cuesta? Bendicincomo. Tampoco cuesta mucho. Vamos a poner aquí un arbolito. Y aquí otro arbolillo. ¿Qué más podemos hacer aquí? Eh... Meterle música. Añadir... Bueno, no. Paso de meterle música a este en mi bichete. Y... Vale. Pues de momento... Así está. Ya que tengo dos tanques. Vamos a por el siguiente punto. Que está... Por aquí. Así que... Vamos a ver. Lo que no sé es cómo irán sumando aquí los recursos. Así, poco a poco va sumando. Vamos con los dos tanques. Van ahí propulsados. De momento no me he encontrado con ningún enemigo. Así que no es del todo difícil. Vale. Esto lo tengo reclamado. Y supongo que ya... Ya. Ya es mío. Y ya para siempre. Vale. Pues muy bien. Estupendo. Pues... Nada. Aquí vamos a reclamar esto. Vale. Construido. Este territorio ya es mío. Bien. Esto... Está bien. Está entero. De momento. Esto es sorprendentemente fácil. Vamos a por este otro. Ah. Y aquí ya pasa algo. Estos son otros que han evolucionado. Otros de mi misma raza. Que van a ser los competidores. Y los que tendré que exterminar. Como siempre. Podría... Hacer tratos con ellos. Pero... Bueno. Según me dé. Según los exterminaré. Puedo tenerlos como aliados. O destruirlos. Bien. Pues de momento... A coger más recursos. Ah. Mira. Me han aparecido aquí al lado. Y me quieren coger estos. Sí. Claro. Lo vas a coger tú... Porque yo te deje. O te lo diga. Y más va con un vehículo. Y yo voy con dos. ¿Qué es esto? Vale. Es más sorprendente que el mío. El mío es más chulete. Este la verdad es que tiene... Tiene un puntillo. Pero como vaya a quitármelo... Lo vamos a tener. ¿Dónde vas que te veo con intenciones? Pues no. Antes de que me lo quite voy a pillar yo. Y luego ya vemos si entablamos relaciones. Parece más lento que yo. ¿Otro vehículo por mil? Pues no estaría de más. Vale. ¿Y cómo comercio yo con esa gente? Bueno, no lo sé. Vale. Vamos a construir aquí... Más cosas para la ciudad. Ya puedo construirles algo de entretenimiento. Ahí está. Una factor... Bueno, voy a ir a una torreta por aquí por si se pone la cosa chunga. Ah, por dos mil le cuesta la torreta. Factoría. Miren, una factoría. Y eso se ve que les da disgusto. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es una factoría. Es necesaria. No os cabréis. Y entretenimiento. Bueno, de momento no voy a poner entretenimiento. Torreta tampoco. Vale. Así se queda la ciudad. Y vamos a ir pillando más recursos. Este es mío. De momento no me ha querido quitar nada. Aquí hay otra gente. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber más. Esto es un bicharraco. Voy a cogerme este punto de aquí. Vale. Y... Lo que no sé muy bien es cómo trato con estos vecinos. Vamos a ver. Ah, mira. Capturar. Contactar. Pues no sé muy bien qué decirle. Vamos a decirle... Creo que no van a querer muchos tratos. Bueno, pues tendré que arrasarlos. Que me da mismo arrasarlos porque tampoco tiene aquí recursos que yo necesite. Pero bueno. Otro tanque. Vamos a mejorar la ciudad de momento. No hay más cosas que pueda construir. Bueno. Otra vivienda. Ahí está. Y... Alguna defensilla. Una defensilla por aquellos vecinos de allí. Vale. Y algún tanque en cuanto suban los recursos. Eso es que suben deprisa. Mientras no me empiecen a quitar puntos no va la cosa mal. Vale. Tampoco sé cuántos tanques hacen falta para... ¿Eh? Esto es para mí. Esto va a ser para mí. No puedo dejar que encima coja recursos... Mi competidor. Cuidaico... Cuidaico... ¿Qué me dice? Estos están creciendo. Debo establecer un trato comercial con la ciudad. Bueno, pues venga, vamos a... Este no sé muy bien Crimson. No sé quién es el Crimson. No sé cuál de estos es el Crimson. Redestine. ¿Será este el rojo o el Crimson? No sé quién es el Warzone. No sé quién es el Crimson. No sé quién es el Crimson. El color rojo... Voy a rechazar. Al rojo este le están dando... Ah, es que tienen ya barquitos. Qué guay. Otro tanque. El rojo este... Lo voy a exterminar ya mismo. Lo veo con ganas de cogerme mis recursos... Y no me está gustando. Vale, esto ya es mío. Una carre... Ha hecho una carretera con aquellos... Con los verdes. Vale, pues... Creo que va a ser hora de que los exterminen. Y con... Esta gente... Con los verdes... Si podría hacer un... Trato. Estos se ven poderosos. Vale. Aquí me ha disparado. Mira, eso se están cargando algún otro. Este ya tiene... Este ya tiene aquí un montón de cosas ya. Bueno, pues dejaremos que se lo cargue a otro. Madre. Y ya... Muchos aviones y muchas historias. ¿Y yo por qué no tengo aviones todavía? Es la pregunta. ¿Capturar una ciudad... Enemiga? Pues esta va a ser la que voy a hacer. Eh... Vamos a aprovechar aquí... Y a ver si lo puedo capturar. Este ya está andando aquí por todos. ¿Vale a capturar ciudad? ¿Vale a capturar primero el otro? ¿Vale a capturar yo? ¿Qué va a ser? Parece que hay un par de tierra... Ah, no. Son barquitos. Ah, no es la que nos está cayendo este tío. Eso luego me puede pasar a mí, así que mejor voy a seguir evolucionando. Antes de que la cosa se complique. Torreta. Torreta. Ahí. Y otro... Y otro... Otro chimene de estos. Otro chimene de estos. Y otra casita. ¿Vale? Que aún me queda para... Otro vehículo. ¿Vale a que le está cayendo este tío? ¿Si lo capturo ya? ¿No lo capturo? ¿O qué ocurre aquí? Tarda un rato. Bueno. Pues... De momento... No han quitado ningún punto. Y tienen intención de quitármelos. Este viene para acá. Está el verde. Este es mío. Vale. Pues no me han quitado ningún punto. Va bien. Lo único que tengo que preocuparme es de aquel. Bueno. Está pasando bien. Ya he conquistado una ciudad. ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Me están atacando? ¿Me vas a empezar? El jugado... ¿Qué gol de torreta? Me están atacando. Pues sí que está... Ah, que esto la falta hasta el lado. ¿Dónde está la ciudad? Pues nada. Hacer aquí tanques como si hubiera mañana. SIGMASHERP, SIGMASHERP, MISKAJERJ, MAFI DURF, FLUMSHIP, KIVLAFNISHUD, HATFLIC, CURB DE BLOFSAV, SQUATLO, 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 Más tanques. Aquí va a hacer falta mucho tanque. Pero que me hace falta, no tengo todavía ni aviones ni nada de lo demás. la gente es que ruida bueno, creo que esto no va a dar todo mal como tengo bastantes ingresos y se ve que estoy cabreado con este pero bueno, es normal pero ya tengo preocupación, incluso hay un galletito detrás y es el que está disparando más con los cohetes se queda aquí si es presente y más tanques y más tanques vale, creo que ya acabo con ellos vale venga, el que está me da detrás, sino si no, más tarde, más fácil es que me da la fuerza voy a haber tenido más potencia de fuego y menos velocidad o menos vida vale, también parece que esto le están dando por lo menos le han dado aquí bastante y le han quitado la ciudad así mientras se peguen entre ellos no va del todo mal la cosa aquí vemos las revoluciones de los diferentes imperios todo esto es mío ya, por fin, capturada vale, vale, va a costar vale, 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 vale vale, 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 vale en 0, sobre todo por mar, me imagino. ¿Cuánto dinero tengo? No tengo tanto dinero. Voy a poner aquí una casita y una factoría y uno de detenimiento. Vale, de momento así no se ha quedado mal la ciudad. Vamos a ver si recupo un poquito de vida. Y se supone que ya puedo diseñar cosas nuevas. Ha estado bastante contentos. 60 de población. Estos están un poquito cabreos, me imagino que es por el tema de haberlos conquistado. Esa gente se debe hablar de ese tipo de cosas. Más 400 minutos. Bueno, vamos a ver si puedo construir otro teatrillo. Ahí está. Esto se supone que ya podré diseñar nuevas cosas, ¿no? No puedo tener para vehículo de... aquí está. De mar. Estupendamente. Vamos a diseñar aquí un barquito. Y ahora os cuento cuando lo tenga. Pues aquí ya tenemos diseñado el barquito. Como veis le he puesto un buen cañón. Aquí le he puesto otro cercano. Le he puesto unas hélices. Unas lucecillas. Algunas cosas. Tampoco es que sea muy importante. El aspecto, por lo menos para mí. Pero aquí tenéis ya las estadísticas. Tenemos 46% de ataque. Esta vez se va a pegar bastante. La vida no anda mal y la velocidad es lento. Es un barco. Tampoco podemos expedirle mucho más. Así que con este nuevo elemento que vamos a llamar el Mega Ship. Tampoco es Mega ni Ship, pero vale. Pues vamos a conquistar los mares y a ver a qué nos enfrentamos por ahí. Por lo menos que de momento pueda defender la ciudad. Así que... vale. Esto está aquí. Vamos a construir 1500. Cuesta cada barquito. Por eso también me ha costado más cargarme. Aquí tenemos ya los primeros barquitos. Y ya están. Juego que a tiempo han llegado. Bien. Lo que siguiente objetivo será conquistar otra ciudad. O quizá tener otro barquito porque tela. Bueno, ese avión ha durado bastante poco. Y... vamos a ver. Quizá pueda construir... ¿Qué están atacando por ahí? Viene mucha gente. Viene mucha gente. Muchos barcos. Aviones. Vamos a ver. Si, si me deja. Pero... Torretas. Supongo que aquí le veréis. ¿O esta gente tan disgustada? Pues estamos defendiendo. Estoy muy feliz. Saca de una torreta. No sé quién pudo el bicho este. De hecho voy para acá y le voy a quitar. Este es del amarillo. Yo con el amarillo sí que tengo guerra. Claro, tengo guerra con todos, por supuesto. Pues nada que... Es que se lo voy a quitar. Y ya está. Mi capitana va a estar atacando, ¿verdad? Mi capitana está más o menos segura. Voy a poner alguna torreta más porque estoy viendo las cosas como van. Y esto se puede empezar a torcer muy pronto. De hecho sea buen momento para grabar, ahora que estoy pensando. Vamos a ver. Salvemos, salvemos, salvado. Por si acaso esto también. Vale. Y este es el azul. Ah mira, con el azul sí que me llevo bien. Bueno, pues por el azul voy a tratar de negociar. Eh, vamos a llamarle. Nos ofrecimos un regalo de mil. Tampoco vamos a pasarnos. Para mejores relaciones. A ver si así a la larga se lleva a mí con nosotros. Y esto ya me lo he quedado. Es cuestión de descenderlo. De aquí para lado. Más barcos. Claramente hace falta más barcos ya. Ya estoy a tope de todo. Bien, pues habrá que ir pensando en atacar al que está a otro lado. Eh, sí, efectivamente. Este ya estábando aquí por otro lado. Y es el momento de aprovecharlo. ¿Qué es esto? ¿Qué tal es esto? Está el todo mal, no está el todo feo. Está mal. Vale, voy a colocarme por aquí. ¿Y este quién es? Este es otro del mismo. Bueno, voy a aprovechar aquí a colocarme mientras que lo des tú. Después trataré de aprovechar el momento y conquistarlo yo. City planner. Bueno, pues podemos poner más cosas, ¿no? Esto que nos daba. Esto te da descontento. Ay, hijo mío. Es que no podemos tener tanto contento. Más casitas. Vale. Y tú... También vamos a ver si podemos crecer. Ah, este puede construir más tanquecitos. Otro tanquecito más. Bien. Construiremos... Una casita. Industrias. Creo que no tengo nada más que una. Ah, que ya no me he quedado sin dinero. No. Pues no me deja construir más industrias, creo que bien. Más casitas tampoco. Ah, se ve que esto no deja construir más. Pues nada. Peor para ti. A ver... Voy a poner por aquí y a esperarme a que esa gente lo acabe. En el caso es que tiene que atacar. Pues aprovecharé más circunstancias y le daremos caña. ¿Vale? 12 años. ¿Están atacando la ciudad? Porque lo he atacado ahí. ¡Ay! ¡Han tachado ahí! ¡Ay! Esta es la esquina de la CIMA. CAY! ¡Volviada! ¡Ani! ¡En la CIMA. ¡Ana! ¡Ana! ¡Hola! Esto está defendido, están contentos. Está atacando. Vamos a ponerse aquí. Porque este creo que ya no tiene problema. Vamos a ver cómo iba este otro ataque. Lo querían quedar. Bien, vamos a construir más tanques porque aquí está claro que me falta más tanques. Ya está disparando la gente en la mitad de los arruinillos. Son trocas de pierna esto que hay aquí. Vamos a hacer falta más gente y más gente y después otra poca más de gente. Y esta ciudad está más o menos aquí contenida. Y es que me han quitado esto. ¿Se puede uno descuidar? Bueno, vamos a ver si se está ganando aquí vida. Hay que vayan viniendo y me los voy cargando. El azul. Ah, que se lo ha quedado el azul. El azul supone que era amigo mío. Así que tampoco se lo voy a quitar. Bueno, los barcos se quedan ahí. Vamos a ver si se lo ha quedado en vez. Me han roto. Vamos a ver si me han roto este punto de extracción. Tantos barquitos tengo yo. ¿Dónde están? Bueno, vamos a ver si eso lo avanzamos. Vamos a ver si esto es un montecillo. La cosa es que tengo un montón de dinero. Pero tampoco puedo invertirlo así en nada más. Porque las mejores de la ciudad yo diría que están prácticamente todas. No se me ocurriría que tenía aquí algo construido ya. Vale. Ah mira, puedo construir más cosas aquí en la capital. Esto. Y esto. Y más factorías ya no me deja. Vale. De momento esto se queda así. Y la otra ciudad. No sé si me dejará construir más cosas. Ah, hago tres más. Un blanquecito. Y aquí. Bueno, aquí torretas por supuesto hacen falta. Porque este es el que más ataques recibe. Esto aquí. Este se ve que esta ciudad pequeña no me deja construir nada más por ningún lado. Pues vaya plan. No sé si el bosquecillo este le dará simplemente alegría. Simplemente, puramente... Simplemente que se ve bonito. Vale. Vale. Yo me había recuperado esto. Efectivamente. Yo me voy por aquí a atacar. Vale. Estupendo. Algo. A ver si era el bello. Era una vez. Lo tengo aquí aquí a quitarte el punto del horror. Bueno, de momento está todo aquí en paz. Aquí está todo bien. El punto está arriba tampoco me lo han quitado. De momento. este de aquí es el que tenemos el programa, por lo tanto me carga el verde, este se me va a acabar tontería y esto es donde? donde va este, donde va este, quitarme el punto, pero que asco que te tengo ya como tiene el mismo colorcillo que yo, con esto se me tiene quien? venga y deprisa, y los barcos por que no los puedo mandar? ya he conquistado otra ciudad, por fin, la segunda ciudad conquistada el objetivo es tener un imperio global vale, estupendamente, asi que voy a ver ahora hacia cual voy y ahora os sigo contando adiós